En la Comisión de Defensa, en el Congreso de la República, el ministro del Interior, Vicente Romero, señalaba respecto a que la situación estaba controlada por las Fuerzas Armadas en Puno, precisamente. Es decir, el control en Puno, en la región, donde hay un estado de emergencia, donde hay toque de queda, debe estar manejada por la Fuerza Armada y de apoyo tiene a la Policía Nacional. Cosa diferente ocurre aquí en la capital. Pero las imágenes que acabamos de ver de Puno contradicen por completo al ministro del Interior. Vamos a escucharlo y vamos a ver qué reacciones puede haber desde el poder político. Hasta el momento que he ingresado al Parlamento, efectivamente hay intenciones, pero las Fuerzas del Orden están atentas en este momento porque ya está en ejecución el nuevo decreto supremo del estado de emergencia, con la particularidad que en Puno es exclusivamente a cargo de las Fuerzas Armadas y la Policía está en apoyo. Yo creo que ha sido evidente el trabajo profesional que ha hecho la Policía Nacional, sobre todo en esta llamada toma de Lima. Creo que fue la expresión más clara profesional que ha hecho nuestro policías y en esa línea estamos trabajando siempre respetando los derechos humanos y sobre todo darle tranquilidad al país. Quiero que entiendan y también nos ayuden todos ustedes, lo que tenemos que hacer todos los peruanos es simple y llanamente buscar una línea de bienestar, de satisfacción y de paz social. Ahora vamos a cambiar de tema.